Fundación Televisa cumple una vez más con su compromiso de ayudar, este lunes fue entregado el Centro Educativo La Pintada, un esfuerzo en el que trabajó esta empresa socialmente responsable para crear una oportunidad y una esperanza a cientos de niños de esta y otras comunidades, luego de los daños causados por la tormenta tropical Manuel en septiembre del año pasado, donde una luz sepultó gran parte de esta comunidad. Hoy, cerca de 400 alumnos pueden disfrutar de instalaciones de calidad, con salones educativos óptimos, sala multimedia, biblioteca, jardines, canchas deportivas y juegos para su formación educativa. Siempre hemos tratado de colaborar, sobre todo en temas educativos, pero esta entrega es muy muy especial, porque creo que aquí el presidente comprometió la reconstrucción y hoy, junto con muchas otras fundaciones, hacemos esta entrega de este centro escolar que, bueno, pues es muy diferente a lo que era. Nosotros vemos a los niños encantados, tiene un aula de medios, tiene también un laboratorio de ciencias, tiene un comedor, porque esta es una escuela que se va a convertir en una escuela de tiempo completo, 176 alumnos y esperemos que vengan muchos más de las comunidades aledañas. Tiene capacidad para 400 estudiantes, entonces bueno, me parece que aquí en la montaña de Guerrero, pues hay muchas historias que queremos contar, ¿no? La tragedia pasó ya hace muchos meses, hoy esto nos da esperanza. Queremos transformar las historias de cada uno de estos niños que muchas veces perdieron a sus familiares, pero sobre todo, ¿cómo podemos hacer para que estas comunidades realmente tengan siempre un futuro? Bueno, la verdad, yo me siento alegre porque yo veía que mi niña sufría mucho allá donde estaban dando estudio, porque una vez se me enfermó de su garganta, me puso bien grave, pues, y este, y faltó mucho a la escuela, por causa de que, este, ahí donde estaban es puro hule, pues, y se calentaba harto, pues, por el sol. Y luego me dice a mi niña, no, mami, yo no quiero ir a la escuela, porque yo luego no aguanto allí, dice, porque luego mi garganta dice, siento que me duele, dice. Y por eso yo a la vez me siento bien alegre que mi niña ya va a tener una escuela más bien, pues, cada lado donde estudiaba, porque, pues, para ella siento que ya va a, este, querer venir más a la escuela. La inauguración oficial la hizo este lunes el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en compañía de la presidente de Fundación Televisa, Alicia Lebrija, quienes desvelaron una placa por esta obra. Están los representantes de las distintas fundaciones que participaron y apoyaron con obras la reconstrucción de la pintada, y aquí les agradezco. Está aquí el presidente de Banco, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el presidente de la Fundación Televisa, varios, varias fundaciones. Simplemente doy las gracias a la comunidad, porque ellos participaron también en la reconstrucción de este centro escolar. Muchos de ellos perdieron a sus familias, y aún así dijeron, tenemos que hacer algo por las familias que se quedaron y por los niños que se quedaron muchas veces sin familia. Entonces, mucho agradecimiento también a la comunidad y, por supuesto, al gobierno estatal, al gobierno federal, que nos hacen posible colaborar con ellos. Y, bueno, por supuesto que también a Eugenio Derbez y a la película de No se aceptan devoluciones, porque fue a través de lo que se recaudó con esa película que pudimos lograr esto, por supuesto, también con la ayuda de Fundación Bancomer y muchos otros. Se entregó un centro educativo de más de 10 mil metros cuadrados con 12 salones, instalaciones para personal y docentes, y áreas para recreación de los alumnos. Para nosotros es un día, me parece, de muchas satisfacciones de cumplir una promesa que se hizo hace varios meses. Y, bueno, vamos a seguir con este trabajo en otras comunidades de Guerrero y en otros estados también de la República. Hemos beneficiado ya más de 300 escuelas con mobiliario, más de 50 con aulas de medios. Y, bueno, haremos lo mismo para otras cuantas comunidades también, estos centros escolares de primer mundo. Alumnos, padres de familia y maestros agradecieron tener un mejor espacio e instalaciones para la educación. Gracias a todas las fundaciones de Anestesía Televisa por su donativo, para que esto fuera realidad. Hay baños, hay escuelas, hay focos. Hay juegos. Hay juegos. ¿Te gustan los juegos? Sí. ¿Ya los estás disfrutando? Sí. Oye, ¿y tus amigos cómo lo ven también? Bien bonitos. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Está bonito tu escuela? Sí. ¿Ahora sí tienes ganas de venir a estudiar? Sí. Israel Riccardi, Noticieros Televisa. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.